Foro Internacional de Personas con Discapacidad Un espacio para compartir y fortalecerse en motivos de vida Buscando concientizar, apoyar y generar el aprendizaje necesario Para empoderar a personas con discapacidad Permitiéndoles así un mejor desarrollo social e integral Sigue nuestras transmisiones en línea para ser parte de nosotros Uno más por la discapacidad Ponencias de autoayuda Clases de jardín de letras Clases de inglés Talleres de primeros auxilios Talleres de manualidades Talleres de salud mental Motivación, activación y más Síguenos en redes sociales y forma parte del Foro Internacional de Personas con Discapacidad Somos uno, somos todos voces de expresión Unión sin distancia Muy buenas tardes o muy buenas noches Dependiendo de donde ustedes se encuentren Yo me llamo Cristóbal Fernández También conocido como Doctor Psiconauta Como un día más, una semana más De Foro Internacional de Personas con Discapacidad Y a pesar de que, bueno, les pedimos las disculpas Por supuesto a nuestro querido público Porque, bueno Esperaban a un ponente, lamentablemente Esta persona tuvo un problema personal Pero, bueno Nosotros como equipo, como familia Nos organizamos y nos movemos muy rápido Para llevarles lo mejor A sus casas y donde nos están viendo En toda la Unión Americana En México, en Latinoamérica Y en el mundo Bueno, sin más y más preámbulos Voy a pasar con mi queridísimo amigo y compañero Cristian Que nos va a presentar al ponente del día de hoy Que es muy especial Amigo, ¿cómo estás? Hola, hola, chicos ¿Cómo están? Bienvenidos a este sábado de Foro Hoy estoy muy feliz y muy agradecido Por estar hoy con ustedes Pero al igual, como dice mi compañero Cristóbal Esperaban a un ponente Pero aquí les traemos otro ponente Porque el show tiene que continuar Y el show tiene que continuar De la mejor manera El siguiente ponente Que va a venir el día de hoy Tiene experiencia de risoterapia Tiene experiencia Como trabajador de ventas En esta parte de la parte empresarial Así que No es cualquier ponente Es un gran amigo Y le agradezco mucho Que haya aceptado esta invitación Y también Bueno, Víctor El escenario Es completamente tuyo Bienvenido al Foro Internacional De Personas con Discapacidad Hola, hola, hola Muy buenas tardes a todos Es un gusto Aquí ver estas caritas conocidas Algunos que ya tuvimos la oportunidad De trabajar el día de ayer Señores, pues para mí Es un placer enorme Estar esta tarde Con cada uno de ustedes Y bueno, pues Principalmente hoy vamos a divertirnos Vamos a jugar Vamos a reír Y me encantaría ver ahí Algunas camaritas Para verlos Yo sé que Todos estamos guapos Somos perfectos Por supuesto Estamos llenos de amor De vida Así que muéstrame tu belleza Tras esa cámara Cira Castañeda Jamie Hola, Dore Qué gusto Mira qué hermosa Psicóloga caro Psicóloga carito Hermosa María de la luz Jamie Muéstrame su belleza Elisa Hola Amigo ¿Cómo estás? Ah, él es mi tocayo Vicente Moncayo Sí, él es mi tocayo Él es mi tocayo Ya lo ubiqué Hola Hola, tocayo Este, psicóloga carito Ah, que me imagino Que va a ser de Aguascalientes O a ser Ana Gutiérrez Muy bien Un gusto Edgar Martínez Hermanito Cristian Este, un gusto Hasta Costa Rica Mi gran amigo Doctor Psiconauta No, hombre Pues me siento honradísimo De estar esta tarde Con ustedes Y bueno Pues vamos a jugar Vamos a divertirnos Y miren La charla que Una de las que Me encanta a mí Se llama El arte de venderte A ti mismo Wow El arte de venderte A ti mismo Suena impactante ¿Verdad? Nosotros cuando Aprendemos A comprarnos Con nuestras Debilidades Fortalezas Es algo que nos Hace ser felices Y la única misión Que tenemos En esta vida Es ser felices Así que Bueno Me gustaría empezar Con una actividad Que me gusta Me gusta mucho Que se llama Gimnasia Cerebral Algunos de ayer Estuvimos jugando Un poco ahí Con la Gimnasia Cerebral Pero bueno Pues hoy vamos a traer Unos juegos Para nuestra mente Y la mente Se ejercite Al mil por uno ¿Alguien de aquí Ha escuchado Ese concepto De Gimnasia Cerebral? ¿Alguno aquí Gimnasia Cerebral? ¿Qué será eso De Gimnasia Cerebral? Sí, ¿verdad? Gimnasia Cerebral Es el arte De hacer ejercicio Con nuestra mente Y para eso voy a requerir De todo Su apoyo Bueno Voy a ocupar Aquí unas laminitas Ya Y mi tocayo Ya la domina Ya conoce Un poquito más Ahí este Las dinámicas Y bueno Vamos a Vamos a compartir Pantalla Hermanito Cris Si me das Chancecito De poder compartir Y con mucho gusto Claro que sí Tibu ¿Me puedes apoyar? Ahí está Ándenle Ya Ya Tengo aquí El control Del avión Y bueno Pues miren Ahí está Un clavadito A la mente Vamos a echarnos Un clavadito A la mente Tal y como se muestra Ahí en la pantallita Y bueno Vamos a A ir explicándoles La dinámica ¿Les parece? Vamos a irles Explicando la dinámica Y ahí me van a ir Siguiendo Fíjense bien Yo les voy a decir Una letra Que es el abecedario A, B, C, D, E, E, F, G, H, I, J Y les voy a pedir Les voy a pedir Que me vayan siguiendo Con las instrucciones Yo voy a ir diciendo Una letra Y les voy a decir La instrucción Para que ustedes Me sigan ¿Ok? Les voy a decir La instrucción Para que ustedes Me sigan Y bueno Pues vamos a Arrancar ahí Mi tocayito Ya está preparado Mi tocayo Ya está preparado Siri Castañeda Está preparada Mi Dori Yo le voy a ir Indicando a mi Dori Hermosa Edgar ¿Listo amigo Edgar? ¿Listo para la dinámica Campeón? Hecho Y bueno Los demás que me van siguiendo Y vamos a hacer El primer ejercicio Miren Vamos a empezar Dice así Persona amigo Chris Tienes la manita levantada Adelante amigo Solo iba a comentar Que bueno La parte De esta De la Risoterapia Pues es la parte De la alegría De la emoción Y también Que participen Los chicos En estas actividades Porque son unas actividades Mágicas Solo iba a comentar eso Gracias hermanito Pues bueno Vamos a arrancar Ya me van siguiendo Vamos a hacer El primer ejercicio Y me siguen Conjunto conmigo Cuando yo diga La letra Vamos a levantar La mano izquierda Como lo marca Ahí esa letrita De color rojo Entonces decimos A Y levanten su mano izquierda A Levanten su mano izquierda B Mano derecha C C Mano derecha C Las dos manos juntas De las dos manos juntas La E La mano derecha La F La mano derecha La G La mano izquierda La G La mano izquierda La H Las dos manos juntas La I La mano derecha La J La mano izquierda La K Las dos manos juntas La L Mano izquierda La M La M Mano derecha La N Mano derecha La N Mano izquierda La O Las dos manos juntas La P Mano izquierda La Q Las dos manos juntas La R La mano derecha arriba La S Mano izquierda La T La mano derecha La U La mano izquierda La V Las dos manos juntas La W Mano izquierda La X Mano izquierda La Y Las dos manos juntas Y la Z La Z La mano derecha Entonces Voy a repetir el abecedario Voy a ir dando las instrucciones Y ustedes me van a ir siguiendo El ejercicio va a ser empezar de la A a la Z Y regresarnos a la A Y regresarnos a la A ¿Listos? Y decimos todos a la cuenta de 1 A la cuenta de 2 Y acompáñame, pollo Cuenta de 3 Y decimos A Mano izquierda La C Mano derecha C Mano derecha D Las dos manos juntas La E Mano derecha La F Mano derecha La G Mano izquierda La H Las dos manos arriba La I Mano derecha La G Mano izquierda La K Las dos manos juntas La L Mano izquierda La M Mano derecha La N Mano derecha La N Mano izquierda La O Las dos manos juntas La P Mano izquierda La Q Las dos manos juntas La F Mano derecha La S Mano izquierda La T Mano derecha La U Mano izquierda La V Las dos manos arriba La W Mano izquierda La X Mano izquierda La Y Las dos manos juntas Y la Z Mano derecha ¡Tengan un fuerte aplauso! Lo hicieron increíble Increíblemente bien ¡Felicidades a cada uno de ustedes! Este es uno de los principales ejercicios de gimnasia cerebral Para empezar a despertar a nuestra hermosa y maravillosa mente Y bueno, como quiero que vayamos aumentando nuestro grado de velocidad, ¿verdad? Vamos a pasar al segundo ejercicio Este segundo ejercicio es para tener algo que se conoce como concentración ¿Alguno de ustedes les ha pasado que se les olvidan las llaves? ¿O que no te acuerdas donde dejaste ciertas cosas? Tus lentes, un utensilio, una pluma Bueno, para este ejercicio vamos a ocupar el juego de los colores El juego de los colores Las personitas que puedan En pantalla van a ver Unas letras, ¿verdad? Van a ver los colores Pero cada color está coloreado de un color diferente ¿Qué es lo que vamos a hacer, amigos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vean ustedes Vamos a hacer un ejercicio bien padre De gimnasia cerebral Que va a ser así Mano izquierda Tocamos la nariz Mano izquierda Toquen su nariz Mano derecha Toquen su orejita Orejita Mano izquierda Nariz Mano derecha Oreja Y cuando decimos cambio Cambiamos de posición Cambio Despacito Cambio Muy bien Hay quienes encuentran dos narices Tres orejas Cambio ¡Felicidades! Cambio Suavecito Cambio ¡Vámonos! Cambio ¡Ay, Dios mío! Cambio Muy bien Lo están haciendo increíble ¡Felicidades! ¡Bien, amigos! Bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver el juego de los colores Aquí les voy a mostrar en pantallita el juego de los colores Ahí se me ayudan con el micrófono Amigos, de favorcito Se activó ahí un micrófonito ¡Ay, muchas gracias! Muchas gracias ahí, amigos Muchas gracias Miren ustedes Vamos a jugar el juego de los colores En la pantallita En la pantallita Vamos a ver Ahí unas letras Y vamos a tratar De decir el color De lo que tienen las letras Vean ustedes Voy a poner el ejemplo Dice amarillo ¿Verdad? Dice amarillo Así dice Amarillo Pero No está pintado de amarillo ¿De qué color está pintado? Rojo ¡Rojo! ¡Muy bien! ¡Rojo! ¡Muy bien! Entonces lo que ustedes van a hacer, campeones, es Van a ir diciendo El color de las letras De amarillo Hasta donde dice rojo Y de regreso Así que acompáñenme La primera es Díganme ¿Qué color es? Amarillo Rojo 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 La segunda ¿Qué color es? Azul Azul La tercera ¿Qué color es? Negro ¡Legro! ¡Legro! La cuarta ¿Qué color es? Verde Verde La quinta ¿Qué color es? Rojo Rojo Este ¿Qué color es? Negro El que sigue ¿Qué color es? Rojo Rojo El que sigue ¿Qué color es? Azul Azul El que sigue ¿Qué color es? Verde 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 El que sigue ¿Qué color es? Azul Eso sí Hay dos colores Rojo Conservadores ¿Qué color es? Ahí se ve la trampa Rojo Hay azul y rosado Y el último ¿Qué color es? Negro ¡Negro! ¡Negro! Muy bien Ahora vamos a subir el grado de dificultad Vamos a pensarle que aquí es dificultad primaria Y ahora vamos a subir la dificultad universidad ¡Ah, caramba! Vamos a repetir otra vez así Por ejemplo Rojo Azul Negro Verde Rojo Negro Rojo Verde Pero vean cómo lo van a hacer Lo van a hacer alternando Las manos hacia arriba Así como si fuéramos un changuito Como si fuéramos un changuito Para que la mente tenga un poder de concentración impresionante Y todos decimos A la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de tres Rojo Rojo Negro Azul Azul Negro Negro Verde Verde Rojo Rojo Negro Rojo 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 Azul Azul Verde 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 Azul Rojo Rojo Negro Dense un aplauso Bravo Unos tiburones Feliciales Qué bárbaros Qué bárbaros Bueno Ahora les voy a poner el mismo ejercicio Pero nivel Maestría ¿Qué tal? ¿Quieren el siguiente ejercicio nivel maestría? ¿Sí o no? Sí Claro Vámonos 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 Y me gustaría Me gustaría Que alguien del público Cristóbal No Cristóbal Público A ver Que me va a ayudar mi pollo a decir Y bueno A veces estas clases del Zoom Son como clases espiritistas ¿Verdad? Como espirituales Porque vamos a decir Elisa Estás ahí Manifiestate Creo que no los tenemos activos Pero bueno ¿Qué les parece Si Cira Castañeda nos ayuda? ¿Qué dice el público? Sí ¿Qué pasa? Está muy bien Vamos a comentar la batuta Pero como un changuito Y me vas a decir De igual manera Por favor El color de las letras Vamos a empezar La primera ¿Qué color es? Rojo Rojo La segunda Amarillo Negro Así amarillo 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 La tercera Negro Negro Entonces todos decimos Como un changuito A la cuenta de Uno A la cuenta de Dos Amarillo Tres Y decimos Rojo Rojo Negro Negro Azul Verde Rojo Negro Azul Negro Verde Azul Negro Rojo Deja Palabino Verde Rojo Verde Azul Rojo Rojo Es Negro 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 Muy bien Bien bajado este balón Que bárbaros Ustedes Que bárbaros son Y bueno Algo que me gusta mucho hacer Es trabajar mucho Con nuestra seguridad Y con lo que es el tema De la copia Y para eso El siguiente ejercicio Se llama Piérdenle el miedo A la cámara Piérdenle el miedo A la cámara Este Adelante Cris Vas a comentar algo amigo Veo que está arriba Ay no No déjala aquí tu hermano Ok 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 Hecho hecho Bueno pues vamos a ver el ejercicio de piérdenle el miedo a la cámara Y en el ejercicio de piérdenle el miedo a la cámara Hoy quiero que saquen a su yo artista Vámonos 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 Yo artista Quiero que se les venga a la mente Quiero que se les venga a la mente Quiero que se les venga a la mente Un artista Un cómico O un cantante Un artista Un cómico O un cantante Y van a hacer una representación de 30 segundos Y nos vamos a presentar diciendo Voy a poner un ejemplo Voy a poner un ejemplo Yo soy Camilo Sexto Y voy a cantar un fragmentito de Camilo Sexto Ok Entonces Vámonos Y dice Dory que ella ya tiene su personaje Y tenemos en esta noche A una artista Cantante O locutora O que será Cómica Que nos va a sorprender Con una actuación De 30 segundos Y decimos Uno Dos Preséntate artista Ya me encanta Rebea Órale Vámonos Que cante Que cante Que cante Duda cabeza No Eso Vamos Muy bien Dory Muy bien Ahora Ahora Pasa Al escenario Mi Tocayo Mi Tocayo Vicente Y mi Tocayo Vicente Va A imitar Adelante esta noche de estrellas Te escuchamos Tocayo Elisa 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 Sepúlvera Elisa Esta noche Por favor Que cante Amanda Miguel Adelante Uy Ya vamos a improvisar Yo soy Gloria Trevi Vámonos Gloria Trevi Qué éxito Me solté el cabello Una Dos A mi me gusta andar De pelo suelto De pelo suelto Aunque A mi me gusta andar De pelo suelto Como vacío Eso Muy bien Elisa Sepúlva Elisa ¿Qué artista quisieras ver en pantalla? Dinos por favor ¿Quién es ese artista? ¿Quién lo va a representar? ¿A quién quisieras escuchar? Si no ¿Qué artista te gustaría ver de aquí? ¿Quieres que pase Edgar Martínez? Cira Castañeda Nuestro Gran Doctor Fisiconauta El mismo Cris A Tiburcio De Costa Rica Cristian Adelante por favor A Cira por favor Cira Nos representa esta noche Así que Adelante Se abren micrófonos Cira Hola Muy buenas noches Voy a cantar la de Creo en mi Natalia Jiménez ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ustedes! ¡Creo en mi! ¡Adelante! Ahí va Este... ¡Ay ya estaba muy bien! Ahí va Ahí va Ahí va ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Con creo en ti! Bueno vamos a ver al artista Edgar Martínez con quien nos sorprende igual y saca a Don Chente ¿no? ¡Adelante! ¡Adelante amigo Edgar! Pues yo no soy cantante pero voy a ver si... si la actuación me... o la interpretación me... 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 me llega A ver ¡Adelante! ¡Adelante! Vamos a ver qué artista es ¡Vámonos! ¡Mamá mia! ¡Don Quijote! No, ¿Don Quijote quién es? A ver ayúdenme no es Don Quijote ¿quién es? ¡El de Cristo! ¡El chef! ¡Ah! ¡Ah! ¡El de la sal! ¡El cocinero! ¡El cocinero de la sal! ¡No! ¡Ay no me acuerdo! ¿Quién es? A ver si... Que les doy una pista Es... un artista... de pintura famosa ¡Pintura famosa! ¡Ay Diosito! A ver actúenos, actúenos ¡Por mis bigotes! ¡Por mis bigotes! Yo sé, Dani ¡Dalí! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Dalí! Amigo Edgar, ¿quién quieres que pase cena amigo Edgar? Eh... bueno, como hace rato que no veíamos a Cristóbal ¡Hola! ¡¡Sí, tíotas! ¡Sí, tíotas! ¡Sí, tíotas! ¡Sí, tíotas! Ok, bueno, bueno, bueno Eh... voy a cantar una canción de Rafaela pero por favor lávense los oídos porque capaz no... no... no respondo... no respondo Amigo! Como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará, yo te amo con la fuerza de los mares, yo te amo con el espíritu del viento, yo te amo en la distancia y en el tiempo. Te amo, te amo con mi alma y con mi carne. Puro super artista aquí, de verdad, qué emoción, qué gusto, me gustó esta parte que se llama, piérdele el miedo a la cámara. Y luego de que unidas las cosas como así de la terrestre. Bien, ¿quién está de otro país? Levanta su mano, ¿quién está de otro país que no sea México? ¡Ah, la niña! ¡Que cante la niña! ¡A ver, que cante la de Juan Gabriel! ¡A ver, señor Sol! ¡A ver, señor Sol, todas las mañanas! ¡A ver, adelante! ¡Voy a cantar la niña! ¡Vamos a tener una cantante niña infantil! ¡Adelante, Siri, que cante esta artista, por favor! ¡Voy a cantar la niña infantil! ¡Voy a cantar la niña infantil! ¡Vamos, que cante, que cante, que cante! ¡Voy a cantar la niña infantil! ¡Que se leen con que seis horas hasta la provincia sacaron solo la ley! ¡Bravísimo! ¡Aplausos para ti! Oye, pero falta que pase la psicóloga Carito, ¿sí o no? ¡Sí, bien, eso falta caro! ¡Canta, caro! ¡Sí, sí, sí! ¡Que nos cante! ¡Que nos cante! ¡Yo no quiero cantar! ¡Yo mejor! ¿Qué quieres hacer? ¡O tengo que cantar! ¡O actuar! ¡Puedes representar un cantante, una actriz! ¡Si es una actriz, nosotros vamos a adivinar quién eres! Bueno, es que hay un periodista de espectáculos de México al cual admiro mucho, entonces yo lo quisiera representar a él ¡Venga, venga! Es que, ¿cómo son dos? Se llama Jorge Carvajal ¡No! Y él, pues, dice espectáculos, ¿sale? ¡Ok, ok! Bueno, ahí va, ¿eh? ¡Hecho, hecho! Esta tarde les vamos a presentar la siguiente nota de Maluma que se va a presentar en el estado de Aguascalientes el día 23 de abril en el Foro de las Estrellas Él se encuentra muy emocionado por visitar este estado de la república, lo cual, pues, muestra su gran poder de convencimiento con el público Y, pues, yo les agradezco a todos que estén apoyando a Maluma ¡Wow! ¡Muy bien, muy bien! Oigan, ya, ya esto sí es una sesión de espiritismo porque dijimos ¡Hazte presente Yesenia Pena! ¡Y que se presenta! ¡Ay! 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 ¡Y que! ¡Y que! ¡Y que! ¡Y que muchas veces no puedo prender la cámara, pero aquí estoy! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí estoy! ¡Muy bien! ¡Pues, ¿qué les parece si escuchamos a la artista? ¡Gracias! ¡Y este Yesenia Pena! ¡Y Yesenia Pena! ¿Nos podías cantar una canción o interpretar a una artista que admires, por favor? ¡Wow! Creo que está meditando Y dice uno ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hermosa! ¡Ja, ja, ja! Bueno, a ella tiene que hablar un poco, así que ella es muy tímida Muy, muy tímida ¡Está muy tímida! ¡Muy bien, muy bien! Bueno, pues, ¿qué les parece, qué les parece si ahora, después de esta actuación y que ya perdimos la pena y el miedo a la cámara ¿Qué les parece este juego que se llama Sonriendo, Sonriendo, Sonriendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a ir diciendo quién va a pasar y van a inventar una sonrisa Y todos los demás vamos a imitar la misma sonrisa Pero tanto la gesticulación como la voz ¿Sí? ¿Listos? Y me gustaría que inventaran la primera risa por su creación ¡Dori hermosa! ¡Por favor, Dori! ¡Ay, que odio por la hermosa! ¡Gracias! Muy bien, invéntate tu risa y te seguimos ¡Uno, dos, tres y todos hacemos! Muy bien, muy padre esa risa Y ahora vamos con la risa Todos enfocamos a la risa de Edgar Martínez Digo Edgar, invéntate la risa y te seguimos ¡Bravo, bravo! Y ahora vámonos con la risa del Dr. Psiconauta ¡Adelante! Y ahora vamos a la risa inventada de Roxy Roxy, por favor, invéntanos tu sonrisa ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos a la risa inventada de Caro Tavares! ¡Adelante, carito! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Adelante, Lisa! ¡Ja, ja, 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 Muy bien, ahora vamos a la risa de mi tocayo, Vicentito, adelante tocayito, te siguiendo No se acuerdan de esta Muy bien, muy bien, ahora vamos a la risa de nuestro amigo Cristian, adelante Cristian Ahora, todos vamos a reirnos como lo hace nuestro dibujo animado Tiburcio Muy bien, ahora vamos a imitar la risa de Cira Castañeda Adelante Cira No, ya no No, ya no Adelante Cira Castañeda Adelante Cira Castañeda Adelante Cira Castañeda Pena Regálame una sonrisa Yesenia 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 Bueno amigos, pues después de reírnos, vámonos rápidamente Ustedes me van diciendo, amigos, que vamos en tiempo, yo aquí estoy atento, creo que van a lanzar un combo o algo así, si va a haber un comercial Va a haber un pequeño comercial, amigo, adelante amigo, por favor, si quieres, adelante Ok, Eric, estás ahí Eric Eh, vamos con la cámara o que van a... Era, era los talleres, Cris Si van a lanzar los talleres Me dan acceso para proyectarlo, por favor Sí, porque es, lo iba a hacer Cira Claro, ¿a quién a quién le pasamos el acceso? A Cira A Cira Castañeda, por fin Cira Castañeda, mamá Compartan este, este grandioso programa que hoy estuvo lleno de alegría, lleno de... Está genial, yo quiero pasar esto Así que, gracias Vic, por, por haber aceptado, muchísimas gracias, de todo gracias ¿De qué, amiguito? Oye, creo que no me deja, creo que solamente al anfitrión le permite asignarle, amiguito Bueno, ahorita, ahorita lo checo, no te preocupes ¿Quieres que vaya cerrando, amigo? En lo que ponen controles ¿Sí? Sí, para no perder el tiempo Ok, ok, en lo que van poniendo los controles vamos a cerrar Bien, amigos, pues yo, yo quiero, yo quiero, este, dejarles una reflexión muy bonita Que se llama la reflexión de la naturaleza Así como veo el cuadro hermoso de Edgar Martínez, que está hermoso tu cuadro, me recordó el color verde de la naturaleza Y miren, la vida es igualita a la naturaleza Y hay un ejercicio muy hermoso que se hace con los árboles Un árbol, cuando se caen las hojas, es la representación misma de la vida Nosotros somos el árbol, y cada día que pasa es una hoja que cae Las hojas cuando caen están de acuerdo que ya no vuelven a regresar al árbol, ¿verdad? Exactamente así es con cada uno de nuestros días de vida Por esta razón, en esta tarde quisiera regalarles esta reflexión del árbol y la vida Para recordar que cada día que pasa lo debemos de vivir al máximo Llenos de amor, pasión, haciendo esto que tanto nos gusta Y compartiendo con gente que amamos, sonriendo y transmitiendo la alegría a cada persona que ustedes tengan a su alrededor Disfruten la vida como el árbol y cada día que pase, cada hoja que se caiga sea un día bien vivido Mi nombre es el Dr. Chintín Papitas Es un placer estar con ustedes esta tarde Y les voy a decir el significado de esta nariz roja para despedirme de ustedes ¿Saben qué significa una nariz roja en un payaso en un clan hospitalario? ¿Qué creen que significa una nariz roja? ¿Qué creen? ¡Vida! ¿Qué otra cosa creen que significa la nariz? Significado de ayuda Ayuda Ahí les va, para cuando vean un payaso siempre se acuerden La nariz roja significa que te sacas el corazón, por eso es de color rojo ¡Wow! Y lo pones al centro de tu rostro como una muestra de servicio a los demás Señores, para mí fue un placer estar con ustedes esta tarde Dios me los bendiga mucho Y encantado de la vida de colaborar con ustedes Bendiciones hasta cualquier rincón del mundo que estén Los amamos, los queremos mucho Antes de que te retires amigos todos prendan su cámara a medida de lo posible para que podamos tomar la foto y... Pero con cara chistosa Para que nuestra ponente ya se tiene que ir Ya... Cara chistosa... ¡Aaah! O si se te pasmará del zoom! Muchísimas gracias De verdad Muchísimas gracias Víctor Gracias Mi Bob Marni Se robó la boina Bueno Ahora pasamos Con, no sé si ya tenga Acceso Sira Para pasar con los comerciales Sí, estoy proyectando Ok, ok Mientras Vicky Nos puedes dar tus redes sociales Para que te localicen por ahí Ah, sí, sí, sí De hecho tenemos lo que es Los talleres gratis, obviamente Para todo lo que es la comunidad de ustedes Es sin costo alguno Y aquí están las redes sociales Me encuentran como el payasito El payaso de las ventas en Facebook Así nos encontramos El payaso de las ventas Y quien desee y le guste la lectura Les voy a regalar una biblioteca digital De más de fácil Veinticinco, treinta libros Que tienen que ver con Superación, heridas del alma Risoterapia Yo me apunto Ah, por favor No, por favor Claro Miren, aquí está mi Whatsapp 5511-53-8840 Aquí está el Whatsapp 5511-53-8840 Y bueno, pues algunos videitos Y todo lo que hacemos Con mucho cariño Mucho amor Estamos en el payaso de las ventas Y la asociación civil Que se llama Sonrisas creativas Así nos encuentran en el payaso Bendiciones Eres un ángel De verdad Y cada día no pude estar Pero me voy con muchas enseñanzas Gracias por enseñarme a vivir El árbol de mi vida Que muchas veces no nos damos cuenta Que es increíble Y cada día es una hoja que cae Entonces Hay que ser un árbol Que inclusive cuando ya no tenga vida Puedan hacer leña de él Para seguir llevando luz y calor A muchos hogares Bendiciones Gracias Víctor Hola, hola Hoy es un día muy importante Y hoy es Bueno Vamos a festejar el día de hoy Él es tu amigo Él es tu hermano Él es tu novio Él es tu padre Él te hace muy feliz Hoy es el día del Del gran hombre Feliz día para todos los hombres Abrazos Este Mi mejor Bendiciones Por estar en esta tierra Tan hermosa Y vamos a continuar ¿Se ve? Sí, sí, se ve Sí, sí, se ve Pero sigue estando la misma imagen Del día del hombre Yo puse otra La de Brilla como el sol Mientras les platico Brilla como el sol Taller vivencial Por Lety Estrella Estrella La torre de marzo A las seis de la tarde En México Hora de México Sí, cupo limitado Hay que mandar un mensajito O llamar Al Más cincuenta y dos Siete, dos Veinticinco Veinticinco Cuarenta y tres Setenta y uno Es Más cincuenta y dos Sesenta y dos Veinticinco Veinticinco Cuarenta y tres Setenta y uno ¿Sí se ve? Este, no Así que igual Otra vez La imagen Del día Del hombre Alguien que me pueda Ayudar Para proyectar Este No se preocupen Estos problemas Pasan Estamos en vivo Tenemos Unas pequeñas Pallitas técnicas ¿Listo? Ya, ya se ve Ya se ve ¿Sí? Sí Ya Sí, el taller Se llama Brilla como el sol Por Leti Estrella Y Se da el día Catorce de marzo A las seis de la tarde Hora de De México Cupo limitado Ahí nos aparece El número de teléfono Más Cincuenta y dos Siete dos Veinticinco Veinticinco Cuarenta y tres Siete uno Y también tenemos aquí En el 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 De la concepción Conferencia magistral Evento exclusivo Evento exclusivo Para personas Con discapacidad El trabajo Sobre sí mismo Está En no morir Ni juzgar A los demás Sino comprender Que todo lo que está A su alrededor Está en su interior Y es dirigido Y es dirigido por La licenciada Yadira Silva Psicóloga Clínica Fundadora Del centro De desarrollo Humano El costo Tiene de doscientos Pesos Una cosa Mencionar También Estamos En vivo Por supuesto Acompañados Oh Disculpen Ah Ok Disculpa Disculpa Sila No te preocupes Y tenemos Música Multisensorial Los sábados A las nueve De la mañana Para los niños Psicología musical Conciertos didácticos Tocar Componer Y Es Huella musical La fundación Pompe Club Y hay mucho Por Aprender Listo Bueno Muchas gracias Sila Por Ese 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 comercial De nuestras Alianzas Por supuesto Que Que nos Están Acompañando Que Cada uno Tiene sus Actividades Por supuesto Nosotros Los promocionamos En el Foro Internacional De Personas Con Discapacidad Y también A Digo Perdón Sumado a eso Quiero decir También estamos En vivo Gracias a Vida en muletas Nuestro querido Amigo Roberto Así que también Que es una de las Alianzas Que Que nos Acompaña Y Está también Admitiendo En vivo Así que ahora Pasamos con Cristian Hola Queridos amigos Como ya lo mencionó Cristóbal Tenemos Nuestras Alianzas Y gracias A nuestras Alianzas Que creen en Nosotros Que creen en El proyecto Muchas gracias A todas Si menciono A todas Me llevaría Todo el día Aquí Así que Muchísimas Gracias A todas Y por ende Quiero No sé Si todavía Está la cantante Por ahí Pero Le voy a pasar La batuta A Dore Hernández Dore Queridísima Amiga Hola Cristian De gracias Por darme Este espacio De presentar A una mujer Extraordinaria Transautora Directora De una casa Cultural Con una voz Hermosa Ella se llama María Me han contado Maravillas De ella Y pues Le dejo Los micrófonos A María Que nos da El aire Con su voz Disculpe Disculpe Yo sé Que va a hablar María Que estaría Tenemos que pasar La cámara Viajera Yo me voy Así que Perdón 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 ¿Podemos pasar La cámara Viajera Antes de pasar Con nuestra Cantante? Por favor Sí Ok Disculpe Una disculpa Enorme A la cantante Y Pasamos A la cámara Viajera Disculpe Ok Y ahora El Foro Internacional De personas Con discapacidad Presenta La cámara Viajera Hola a todo El grupo El Foro Internacional Queremos compartir Un parte De la granja Donde estoy Así que Les voy a compartir Que estoy Hoy estoy haciendo ¿Cómo se llama esto? Cuidando a los animales Acá en el campo Y Les comento Que hay Muchos animalitos Acá Más de 50 Y pueden ver Ahí hay huevos So cuando Viajo para acá De la familia Vengo a comer Huevos de granja En la mañana Lo que hace acá La familia Es que abren Esta puerta Y vamos a ver Para donde Para acá La vez pasada Que vine Dime Miren Cuántos Gallos O y gallinas Hay acá Contemos Ellos van Pero corriendo Alegres Acá Para comer Aquí van A ver La otra parte Como es que Sacamos De la otra Jaula Los gallos Aquí va El mero gallo Aquí van Las gallinas Y vamos a ver Si tienen No No tienen huevos Ahora Les vamos a dar De comer Esta es la parte Que me gusta Aquí Me gusta Miren Miren Como vienen Todos Las aves Acá Les ponemos La comida Esto lo hacen Toda la mañana Como las 7 De la mañana 8 Así que Quería compartirles Con ustedes Donde me encuentro Esta vez La cámara viajera Nos vemos La próxima Un abrazo A cada uno De los que están viendo Y recuerden Compártenos Así como yo Comparto los videos Donde me encuentro Espero que tú Los puedas compartir Hasta pronto Un nuevo video De la cámara viajera Chao Hola Y se fue Nuestro querido amigo Erick el granjero Que hoy no está Con nosotros Pero bueno Ahora sí Sin más preámbulos Esa fue nuestra Cámara viajera Del día de hoy Así que ahora sí Pasamos a nuestra Querida cantante Del día de hoy Ahora sí Los micrófonos Son tuyos Querida María Hola a todos Mucho gusto Muchas gracias Por tenerme aquí Con ustedes Por este Imitación Y por esta oportunidad Que abren De este Foro Para todos Y para todas No gracias A ti Por aceptar Y bueno Estamos aquí Para que nos deleites Con tus hermosas Canciones Y tu hermosa voz Muchas gracias Hoy les voy a Interpretar Dos canciones La primera Se llama Serpiente Y se está grabando En este EP Que voy a sacar Este año Así que bueno Ya estaré Comunicando En mis redes Cuando este Se lance Y se trata De un tema Feminista Que nos Ayuda a visualizar Que debe haber Equidad Entre todos Y entre todas Y que Pues promueve Que las mujeres Nos validemos Ok Entonces este Se llama Serpiente Y dice así No sé cuántas veces He cambiado Ya de piel Y ya no me extraña Cuando alguien Mira a mi mar Quieres controlarme Que obedezca Tu mandato No más patriarcado Se acabó Tu turno Hay que morir Para renacer Inevitable Transmutación Yo soy como la serpiente Que se abre De camino Ya no me importa Ser la que llene Tus vacíos No soy lo que parezco Y cuídate Pues no voy a parar No soy lo que parezco Y cuídate Pues no voy a parar No sé cuántas veces He cambiado Ya de piel Y ya no me extraña Cuando alguien Mira a mi mar Quieres controlarme Que obedezca Tu mandato No más patriarcado Se acabó Tu turno Ya Hay que morir Para renacer Inevitable Transmutación Yo soy como la serpiente Que se abre camino Ya no me importa Ser la que llene Tus vacíos No soy lo que parezco Y cuídate Pues no voy a parar No soy lo que parezco Y cuídate Pues no voy a parar Bueno, eso fue ¡Qué hermosa voz! ¡Qué hermosa voz! ¡Qué hermosa canción! Muchas gracias a la interrupción de mi gatito en el medio que le encanta la música Sí, pues así tiene que ser si no, ¿cómo? ¿Verdad? No te preocupes Esta segunda canción que les voy a interpretar se llama Te Dejo y pues nos cuenta acerca de cuando tenemos una relación una experiencia amorosa que ya no da para más y que nada más nos está lastimando y necesitamos pues entender que eso ya no es para nosotros Entonces esto dice así El agua erdía ya La taza se cayó De mis manos Decías Es muy tarde No tengo más Tiempo Tal vez Si derramo este té Tal vez si derramo este té Sepas Que te dejo Que te dejo Que te dejo Que te dejo Thank you Oh 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 Tal vez Tal vez no sea suficiente querernos Tal vez si derramo este té Tal vez si derramo este té Sepas que te dejo 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 Que bonito cantas Dinos tus redes sociales ¿Cuáles son? Para que sigamos tu música Claro, pues estoy en Instagram como mariahashbymusic Y en Facebook como mariahashby Ok, ya saben, entonces hay que seguirla Y en verdad cantas muy bonito Te lo agradezco mucho que hayas aceptado la invitación al foro internacional Y no te vayas porque queda para la fotografía Quédate para la fotografía Ya estamos casi por terminar Ahora paso con mi otro compañerito Vicente Moncayo Que nos va a leer los comentarios de Zoom y Facebook Hola, tenemos ¿Me oye? ¿Si me escuchan? ¿Si me escuchan? Si, si te escuchan Claro Tenemos varios comentarios Tenemos saludos De nuestro amigo Edgar Martínez Tenemos saludos también de nuestro jefecito Que bonito Enviarnos saludos al foro internacional Nuestro querido presidente Nuestro querido jefe Eric Gómez Por Facebook tenemos saludos de nuestra amiga Sofía Oseguera Que nos manda saludos Igual saludos Sofía Y eso es todo por hoy chicos Y no se olviden de seguirnos como cada sábado Porque este programa es hecho por ustedes y para ustedes Muchas gracias ¡Vicente la frase! ¡Te faltó la frase! Y recuerden que en el foro internacional Uno somos todos Todos somos uno Por un mundo más inclusivo y mejor ¡Bravo! ¡Si! ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno No se les olvide de seguirnos el próximo sábado Con otra ponencia de valor En verdad compártan este programa Ya que No se les olvide de seguir un poco ¡Ahhh! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!